El libro lleva por título Libro Abierto. Y Libro Abierto, pues, quien conoce un poco la poesía, sabe que se refiere a un poema de Manuel Altola Aguirre, que es un poema como un dibujo, en realidad es un dibujo. Si yo soy capaz de recordarlo, diría así, poco más o menos, no lo sé completo, pero vamos, más o menos. Es, dice, los barcos de dos en dos, como sandalias al viento, puestas a secar al sol. Yo y mi sombra, Libro Abierto, yo y mi sombra, ángulo recto. Sobre la arena, sobre la arena dormido, no sé qué cosa, descansa un niño dormido, como despojo del mar, descansa un niño dormido. Y luego, repite, está dedicado a García Lorca. García Lorca, ya sabéis que también pintaba, pues, luego, por tanto, diríamos, manejaba ese instrumento. Y en el caso de Altola Aguirre, pues, yo creo que aquí no necesitó pintar, porque ya lo hice. Dice así el libro. Aquí en el sur conviene que una cierta penumbra te aparte de la calle radiante. Es la hora de la siesta. Mientras todos duermen, tú lees. Una ligera brisa mueve la persiana del balcón. Como el agua, la luz, tiembla sobre las losas. Gracias. Gracias. Gracias.